Que rápido que nos movemos, que apenas lo entiendo, termino y lo intento Y me gustan tus movimientos, pero más algo rápido yo quiero ir más lento Ya no podemos ver los pelos, para ver si es pobre, hoy no lo digo y no puedo, solo quiero desaparecer Espera, la locura nos puede matar y yo me pido esperar, haremos un momento Espera, sin rumbo nos vamos a estrellar y este amor no espera, espera Espera Si es que es capaz de su juego, y cuando nos vemos, que no es capaz de estar viento Pero en el tema me da miedo, no nos lastimemos porque el amor no es eterno Para sentir, pensar de nuevo, para ganar hay que perder Para ver el tiempo es lo que quiero, vivo nunca vez Espera, la locura nos puede matar y yo me pido esperar, haremos un momento Espera Espera, sin rumbo nos vamos a estrellar y este amor no espera 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 Espera